Mil y mil gracias a la Fundación Reconciliación Futuro Colombia no sólo por el gran trabajo que hacen permanentemente desde el punto de vista social, por ayudar a construir el país sino por este tipo de eventos que reconocen la labor de muchos colombianos que a veces no tenemos ese reconocimiento y que bueno esta diversidad de grandes actores de Colombia que también contribuyen con su gran arena en la construcción de este país este trabajo que venimos haciendo en el departamento de Luila es un trabajo de articulación de muchos actores hemos logrado grandes cosas especialmente en los temas de ciencia y tecnología después de ser un departamento como lo es pequeño con poco acceso a la ciencia y la tecnología el año pasado logramos ser el primero en el fondo de ciencia y tecnología de regalías pero este es un trabajo de mucha gente de instituciones públicas y privadas, gremios, academia, sector público lo que demuestra que cuando trabajamos en equipo si se pueden conseguir los resultados Mil gracias por este reconocimiento para mi es un gran orgullo y de verdad que en un momento como en el que estoy me reconforta en el corazón Muchas gracias